Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo un viejo conocido aquí del canal, Azorius Flyers, ese mazo de estándar que durante el año pasado y el anterior año también nos dio tantísimas, tantísimas victorias y satisfacciones, un mazo free to play que llevaba únicamente 4 raras y 4 míticas, se podía recortar y que luego ampliamos con alguna rara más como es el caso del Aerofileno Soberano cuando salió en Icoria, entonces al final el mazo llevaba 8 raras y 4 míticas, las míticas eran los ladolonzueros, se podían cambiar por anular invocación, si queréis también es una buena opción y es un mazo que ya digo, hicimos incluso una serie de vídeos super popular llamada From Zero to Hero en la cual proponíamos este mazo y otros 3 o 4 mazos más, también free to play del anterior estándar y lo que voy a hacer es dejaros debajo del vídeo en la descripción el enlace a esa serie de vídeos porque es super interesante, aunque estos mazos han rotado ya fuera de estándar, el intento de llegar a Mítico desde cero con uno de estos mazos me parece que es bastante interesante, de hecho yo al final no conseguí llegar hasta Mítico porque no le dediqué las horas suficientes, sabéis que para llegar a Mítico hay que jugar muchas horas, pero hubo mucha gente que hizo la serie que yo hice, empezó una cuenta desde cero o empezaba a jugar esa semana a Magic Arena y en menos de un mes consiguió llegar a Mítico simplemente gastando los comodines que consigues esos primeros días en montar este mazo y el segundo o tercer día lo tienes enterito y te pones a ganar, 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 ganar y de bronce te plantas en platino, diamante, muy rápido y luego en Mítico. Bueno, el mazo básicamente era un mazo en el que todas las criaturas eran voladoras pequeñitas, generalmente todas ellas, algunas con habilidades buenas como vinculi vital, como que se potenciaban, etcétera, etcétera, ¿vale? La bronce lo atrevido para subir cosas a la mano y luego al final lo que hacían era, se protegían del removal masivo que tuviese el oponente, ¿vale? Con una negación elevada y te mataban con un ataque al lado, de forma que podía matar incluso en el cuarto turno en buenas partidas, en el cuarto turno mataban, ¿vale? Y en el quinto seguro que mataban incluso sin ataque al lado, era un mazo bastante agresivo, con un poquito de defensa en forma de negación elevada, la bronce lo atrevido y con un buen dope aquí de ataque para el ataque al lado y el águila empiria y luego realmente era un mazo bastante bueno. ¿Qué problema tenían las tierras? Las tierras eran quizás su mayor problema porque el año pasado en estándar la única tierra doble azul blanca que teníamos era, que entras enderezada, claro, era la fuente consagrada y a veces el mazo como tiene mucho gasto de color blanco en el primer turno o si tienes mala suerte y necesitas el azul, a veces ocurría que en el primer turno, en el segundo turno, estos son azul y blanco, por ejemplo te encontrabas con que a veces no conseguías jugar exactamente las cartas que tenías en mano, ¿verdad? Y eso se subsana y esto es de lo que va a ir esta serie de vídeos, vamos a adaptar antiguos mazos de estándar al histórico. Ya sabéis que cuando llega septiembre, estándar rota. Últimamente mucha gente me lo ha preguntado porque como acaba el año como acaba el año y acaba la temporada y sale una nueva colección el 28 de enero, que es Caldain, por cierto mucha gente me está preguntando, oye, ¿y ahora qué colecciones rotan? ¿Qué colecciones salen de estándar? No, no, ninguna. Estándar solamente sale de, solamente rota en septiembre, a finales de septiembre de cada año cuando sale la colección de septiembre es cuando estándar rota y salen siempre las cuatro colecciones más antiguas del formato cosa que es muy fácil de mirar si vinéis aquí al mazo y pinchéis aquí en los filtros podéis ver aquí en estándar las colecciones que están, estas cinco, ahora mismo, ¿de acuerdo? Y en histórico están todas estas, ¿de acuerdo? Las que veis aquí debajo, más estas cinco, por supuesto a histórico pertenecen todas las colecciones de Magic Arena y en estándar están solamente unas pocas bueno, pues de aquí a septiembre van a ir saliendo otras colecciones más, saldrán otras tres colecciones más hasta alcanzar un total de ocho. Cuando llegue septiembre saldrá una nueva colección y las cuatro más antiguas rotarán fuera de estándar, las cuatro más antiguas son el Trono del Drain, Ceros, Ikoria y M21 y eso es lo que ocurre todos los años así que no os preocupéis que de momento no hay rotaciones ni nada. Vale, pues como digo, esta serie es precisamente para eso, para esas rotaciones cuando lleguen que podéis adaptar vuestros mazos de estándar a histórico y así no perdéis las cartas, no perdéis el mazo simplemente lo vais a jugar en un nuevo formato metiéndole, eso sí, algunos pequeños cambios así que vamos a ver la New Flyers, la New Flyers de histórico, un mazo que, mirad, a ver estándar rotó en septiembre, o sea, es decir, el mazo que acabamos de ver dejó de ser legal en septiembre y aún no me había puesto a buscar una adaptación para histórico, pero ya la tengo, la tengo aquí preparada en histórico tenemos una gran ventaja y es el tema de las tierras dobles que os comentaba Fortaleza Glacial, es una carta que está en histórico y que no estaba en estándar y que va a mejorar mucho la base de mana de este mazo sin ningún tipo de duda, ¿no? os voy a dejar el listado completo de este mazo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? exportado a la Magica Arena para que lo podáis probar y creo que en histórico no va a ir nada mal he metido Horadar el Hechizo, que cuesta un mana menos y se nota un montón esto es un mazo que, es un mazo voy a decir que es de un poco de tempo, ¿de acuerdo? aprovecha que los hechizos son muy baratos, tanto de criaturas como Horadar el Hechizo para poder dejarte ese mana azul libre y pillar al oponente totalmente por sorpresa, ¿no? seguimos llevando el ataque al lado, que es la win condition del mazo y otra de las incorporaciones de histórico es Vientos Favorables Vientos Favorables no estaba en estándar el año pasado, pero da más uno más uno a todas tus voladoras es un encantamiento que se queda en mesa, o sea, que está genial para esto he metido también Ornitóptero porque creo que va a funcionar muy bien con ataque al lado con Vientos Favorables y tiene sinergia con el Pegaso Fiel, ya que le ayuda a atacar y bloquear, ¿vale? este Ornitóptero parece una tontería, pero lo he estado probando y funciona bastante bien también funciona con la Matriarca, por ejemplo, o sea, es un picho que va a acabar pegando y la última cosa importante de histórico es que tienes que llevar Emisar del Silencio en la versión de estándar no lo llevábamos, pero es que en Histórico hay Muxus haces Emisar del Silencio a Muxus y Muxus dice no hago nada, bueno, sí, soy un 4x4x6 entonces creo que la Emisar del Silencio es bastante, bastante necesaria para ello además también hay Uros, hay Croxas, es cierto que se quedan en mesa pero al menos sus habilidades no se disparan así que bueno, Emisar del Silencio creo que es necesaria para Histórico por lo demás es más o menos un mazo parecido he hecho algunos ajustes de las cantidades de cartas que lleva de cada tipo pero creo que va a funcionar bastante bien además lo he probado un poquitito, a ver, no es un mazo competitivo, no es como en estándar es igual que era en estándar, solo que Histórico es un formato más exigente porque hay acceso a muchas más cartas distintas y hay mazos muy muy buenos realmente entonces es peor que el año pasado en estándar pero es un mazo que creo que sigue siendo jugable se puede probar y a lo mejor incluso hasta te lleva te da alguna sorpresita sale el rival, eso nunca gusta pero la mano no es mala del todo llanura, eh voy a meter ya el Ornidóctor en mesa porque nos podemos incluso plantear los vientos favorables de segundo turno Príncipe Encantador qué lástima no haber tenido la Emisar del Silencio todavía en mesa de todas maneras este Príncipe Encantador me indica que su mazo necesita habilidades de entrar en juego ¿qué significa eso? que si hago esta Emisar del Silencio ahora seguramente le dañe bastante parece que es un mazo de habilidades de entrar en juego como podéis ver al meter Emisar del Silencio algunos ajustes he tenido que hacer al listado tutelaje de Tefei vale, vale es una Azorius de Dekeo con Príncipe Encantador es un poquito raro, eh la combinación de cartas ahora yo creo que deberíamos intentar deberíamos intentar jugar con este horadar al hechizo abierto voy a pagar dos vidas de hecho aquí vamos a jugar los vientos favorables un buen top Dekeo por cierto es a tierra veis, ahora el Ornithoptero no parece tan malo y luego con ataque al lado es aún mejor vamos ahora a dar el hechizo a su siguiente hechizo, el que sea bueno, aunque siendo con blancos seguramente llevirás de Dios y cosas por el estilo solemnidad eso sí que no me lo esperaba vamos a aprovechar el counter me da un poco de mal rollo esa solemnidad es que tiene ya ¡ay! se rinde era un mazo de solemnidad y nueve vidas el combo de solemnidad con nueve vidas que ya no le puedes ganar salvo que quites la solemnidad de mesa y aún así hay que atacarle nueve veces por las nueve vidas era muy raro el mazo del rival de todas maneras llevaba una combinación de cartas súper extraña azul blanca Príncipe Encantador solemnidad tutelaje de Teferi era una bizarrada su mazo era simplemente pues un MEDEC una idea feliz porque a ver el mazo de solemnidad el bueno es mono blanco se puede esplasear negro se puede esplasear azul efectivamente como estaba jugando nuestro rival pero el tutelaje de Teferi no es necesario en absoluto vamos a jugar un par de partillas más ¡guau! esta mano es malísima es la peor mano que puedes tener un solo bicho que encima no puede atacar ni bloquear y lo demás ya hechizos que no son cretores vamos a hacer mulligan esta mano es bastante mejor bastante, bastante mejor nos la vamos a quedar y creo que me voy a quitar un halcón de sanador porque así tenemos turno 1 turno 2 e incluso turno 3 con esta mano vamos a ver si si la idea funciona rojo minero vale es un mazo de de goblins de trasgos y necesitamos esa esa criatura que no me acuerdo como se llama porque ya sabéis que soy nefasto con los nombres de las cartas que hace que las habilidades de entrar en juego o bueno se disparen le llamamos el hada material que se llama no, hada material que no es no me acuerdo como se llama la que hace que las criaturas no disparen sus habilidades de entrar en juego básicamente o de morir fisgón evidente ¡guau! y viene maestro chatarrero trasgo que lo puede jugar incluso el siguiente turno el horadar el hechizo no es bueno en este emparejamiento sin embargo voy a pagar 2 vidas para tener el horadar el hechizo abierto por si acaso no me fío un pelo yo de este rival porque puede tener algún hechizo que no sea de criatura y el horadar el hechizo nos puede venir bien he jugado al oferino porque pega más que el ladronzolo simplemente trasgo astuto tiene un montonazo de mana puede hacer muxus incluso el siguiente turno si tiene muxus lo va a hacer el siguiente turno y nos mata es por lo que estoy dando si jugar el ladronzolo o no yo creo que no hace falta pegamos aquí 7 y el siguiente turno lo matamos vamos simplemente a atacar voy a dejarme el ladronzolo como para subirle a la mano si juego un muxus le subimos el muxus a la mano y posiblemente no nos mate aunque te puede matar igualmente con un con un joder que malo soy con los nombres dios mío tengo el cerebro de verdad totalmente podrido el que pone tokens el krenko 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 es? si no el que pone tokens ahí viene el muxus no podemos evitarlo tiene el cacique trasgo vale o sea que este muxus tiene prisa y ahora cuando ataque pues se lo subimos a la mano y no nos mata y nosotros a él si le matamos no es suficiente lo que tiene en mano ah bueno espérate puede sacrificar criaturas jugar este maestro chatarrero trasgo por ejemplo le podemos subir a la mano también el cacique trasgo que es el que le da prisa o sea aquí esta partida creo creo que no la hemos perdido y pegamos 3 y 3 6 y unos 7 y uno 8 el siguiente turno porque bueno y 2 9 matrona trasgo vale que se busca con esa matrona el krenko es la clave de este asunto así que pero no le da el maná o sea tendría que sacrificar todos los trasgos que tiene se busca el krenko efectivamente y a ver cuántos trasgos sacrifica porque a lo mejor le sube la mano el cacique trasgo y game over para él claro le voy a dejar atacar si es que quiere atacar supongo que aquí el rival concederá incluso vale lo matábamos porque aunque sacrificase el muxus nosotros perderíamos el ladronzuelo los aeroferinos que teníamos en mesa pagando 4 ponen un token 1-1 volador y también ganan por tanto ataque serci pegábamos nueve igualmente aunque sacrificase el muxus en respuesta pues otra victoria y ahora contra el mejor mazo del formato o de los mejores mazos del formato que es goblins y eso que no nos ha salido la voy a tener que mirarlo al final siquiera krenko madre mía si es que de verdad tengo un cerebro de un señor de 84 años os lo juro emisaria del silencio el hada matriarca es la que da más 2-1 y la emisaria del silencio es la que hace que las criaturas no disparen sus habilidades cuando entran en juego o cuando mueren que es la clave también contra muxus muxus se pone a llorar cuando ve una emisaria del silencio he estado a punto de decir a la matriarca bueno pues nada bien la primera partida ha sido contra un mazo bastante random hemos ganado bien y esta segunda ya ha sido contra un mazo tier 1 del formato histórico que como es goblins creo que este mazo va bien contra goblins de hecho goblins tiene un problema y es que si consigues eliminar el muxus muchas veces no te matan ese turno que juega el muxus si se lo subes a la mano si le chumbloqueas por ejemplo si lo chumbloqueas con cualquier criaturilla pues también lo bloqueas y se acabó esta mano es un poco como la de antes que hicimos por cierto hemos ganado con mulligan la partida anterior ahora que me di cuenta pero es un poco como la de antes solo dos criaturas y demasiadas cosas que no son criatura aún así salvo que ahora haga montaña choque y nos mate el halcón si hace montaña choque me preocupo porque posiblemente nos acabe ganando porque tenemos muy pocas criaturas que no me mate el halcón por favor vale uy gansa dorada a ver si no bloquea puede que no bloquee eh bloqueo ha sido listo ha sido listo vale bien si no nos mata ninguno de los dos bichos ahora vamos a poder protegerlos los siguientes turnos y además toparlos creo que puede ser una buena partida pero si nos mata uno de los dos estamos mal si nos mata sobre todo el oroferino que es el que más pega o el que más puede pegar vale es una sultai con gansa dorada es raro no no me mates el oroferino por favor estamos en un problema grave un problema grave grave bueno acaba de mejorar un poquito el problema la pregunta es ¿jugamos el hada matriarca? la voy a jugar la voy a jugar creo que lo que puede ocurrir es que ahora mismo no puede jugar nada que sea muy peligroso que tengamos que contrarrestar yo creo que no sea criatura lo peor que puede ocurrir a lo mejor es un confiscar pensamientos se gira para hacer espiral de crecimiento a lo mejor es que se ha quedado atascado de tierras incluso si no, no lo haría en su turno vale yo creo que esta partida ya con los dos horas del hechizo una sultai no me estrenería que nos jugase una brasca uuuh ataque al lado no somos letales pero nos empezamos a acercar a la letalidad ha hecho un bloqueo a pierde la gansa de acuerdo ese hecho un bloqueo de la gansa nos aleja un poquito de la letalidad pensad que con ataque al lado pegamos de 8 ya digo este es un turno para que él juegue una nisa una brasca yo creo que un planeswalker quizás tiene también acontecimiento de extinción para matarnos las criaturas pero tenemos el horadar al hechizo aquí preparadito para ello para eso está este horadar al hechizo vale eso no son buenas noticias porque es un bloqueador y que no podemos contrarrestar le da una carta le da una vida no tenemos más remedio yo creo que gastar el ataque al lado para proteger nuestros bichos lastimosamente bueno ahora lo salvamos y pasamos turno me voy a quedar enderezado este mana azul para poder hacer horadar al hechizo creo que es necesario también pensé que nos podría haber jugado una crisis era una de las posibilidades ahí está para esto está esta carta o sea es humillante además dos pegasos fieles que vamos a jugar y vamos a rezar para que no haga tierra para tener 6 y acontecimiento de extinción porque nos mata todo todo o sea 4 por 1 a lo mejor se rinde incluso si no tiene nada claro tiene que no tener nada otra crisis que lástima sube a 8 y nos puede echar un bloquear somos letales pumba como mola Zorius Flyers sigue siendo igual de buena que siempre bueno no es igual de buena que siempre ya os digo que no es tan buena como era antes acabamos de ganar a otro de los tier 1 del formato o sea no podéis decir que me han tocado 3 mazos random bueno si el primero sí aunque era de 9 vidas ojo que tampoco es poca cosa el mazo de 9 vidas pero parecía que estaba construido de una forma sui generis que no era lo habitual vamos a jugar una partida más porque han ido súper rápido estas partidas jugamos una cuarta partida ya digo pero que hemos ganado primero a Goblins y luego a Sultai Control o a Sultai Ram como la queráis llamar 2 tier 1 del formato el formato tiene básicamente digamos 2 o 3 tier 1 y 2 de ellos son esos 2 mazos bueno la verdad es que histórico está tan abierto que decir que solamente hay 2 tier 1 es un poco tontería los de mazos de 9 vidas también se pueden considerar tier 1 sobre todo en Best Top 1 como estamos jugando al mejor de una partida esta mano es bastante buena bueno bastante buena ojo solo tiene bichos y eso no es bueno porque no puedes protegerte de las amenazas que pueda jugar el rival vale es una Azorius Auras creo que es un mal peiling para nosotros creo que nos puede ganar fácilmente si ahora juega la bailarina es posible que en el tercer turno le pueda poner volar y sea enorme y no podamos pasar por delante por encima ni por los lados ni por delante ni por encima ni por debajo ni por los lados vamos a ver que es lo que juega ahí viene la bailarina vamos a hacer doble bicho triple bicho no hace falta que paguemos vidas innecesariamente ahora las tendremos que pagar yo creo vale si no le pone volar si no le da ni vínculo vital ni volar a esta bailarina espiritual podríamos ganar pero ya le ha puesto volar como os decía aunque ojo tenemos un 5-5 ya le ha puesto volar vigilancia madre mía es un 6-8 pero no tiene vínculo vital o sea podemos comernos el ataque de 6 nosotros tenemos también un poquito de pegada no es que sea mucha lo malo es que no podemos atacar con este aero felino claro nos bloquea y nos mata vamos a pasar un turno más nos valen algunos top decks por ejemplo un ataque al lado o un ladronzelo atrevido para subir a la mano no porque tiene al alza y de paga 2 vidas baja 11 en cuanto tenga vínculo vital se acabó tiene vínculo vital nada hemos perdido a ver podríamos hacerle doble block pero yo creo que ni con esas es que pensad que cada aura que juega roba la carta y nos sacaba es que es imposible es imposible ya remontar eso no lo vamos a poder remontar vamos a jugar la siguiente es que además le quedaban todavía dos manás enderezados es que esa ballarina no iba a ser un 7-9 creo que era ahora no era 8-10 era un 8-10 vuela vigilancia vínculo vital sino que iba a jugar seguramente una o dos auras más e iba a ser todavía más grande no íbamos a poder matarla con el doble block ni con el triple ni con el cuádruple block seguramente y cabe incluso la posibilidad de que tuviese algún tipo de truco en mano todavía él esta mano está chula al menos sí que tiene algo que es la emisaria y algo que es el ataque al lado así que la mano anterior tenía buenas criaturas pero le faltaba un poco de pegada vamos a apagar dos vidillas aquí voy a salir con el pegazo fiel y no atacar en el segundo turno ya para el tercero vale una isla puede ser una mono blue tempo tenemos un problema aquí veis incluso incluso en esta versión que las tierras han mejorado nos vamos a encontrar un problema tenemos cuatro cartas blancas y todo islas así que el siguiente turno salvo que rebasemos un mana blanco no podremos jugar doble hechizo blanco ni doble hechizo de ningún tipo vamos creo que es una mono blue tempo a la que nos estamos enfrentando seguramente vayamos bien contra mono blue tempo porque como todas nuestras criaturas vuelan y pueden bloquear a las suyas veis esto es un problema me la he liado doble curiosidad podríamos chum bloquear para que no robe dos pero prefiero que robe dos cartas ahora necesitamos mana blanco sí o sí para poder bloquear mana blanco por favor en lugar de mana blanco otra carta blanca vale problemas pues esto en estándar del año pasado se agudizaba aún más el problema este de las tierras que os estaba comentando por eso es que encima nos va a matar los dos bichos bueno y si bloqueo con todo voy a quedarme enderezado con todo vamos a bloquear con todo ¿por qué? porque la curiosidad obsesiva si él no ataca se muere y puede tener un ansamón en mano si uno es alguno de los bichos a la mano pero uno de los bichos no lo puede subir pero no dos o tres bueno por poder puede pero es muy poco probable vamos a intentar aguantar que pierda al menos una curiosidad si no ataca también puede robar cartas con el marino espectral el problema es que este hechizo no va a entrar nunca porque él va a tener counters en mano tiene cinco cartas de las cuales tres son counters necesitamos mana blanco eso sí que es importante una llanurita una llanurita para poder hacer doble hechizo y ya me quedo tranquilo está pensando mucho y yo tengo una filosofía cuando el ponente piensa mucho es que tiene muchas posibilidades distintas y por eso nos acaba de decidir así que esperemos que no nos la líe mucho aquí voy a hacer triple block para asegurarnos que lo matamos pase lo que pase él pierde tres cartas yo aunque pierda dos o las tres incluso no sé cómo pero podría llegar a perder las tres bueno me puede subir una a la mano y matarme las otras dos si nos sube algo a la mano es malo también porque fijaos que solo tenemos un mana blanco para todas las cartas blancas el mazo tiene que llevar un poquito más de blanco que de azul quizás debería subir una llanura y bajar una isla en el listado que os he propuesto viendo sobre todo lo que está pasando ahora mano a mano blanca entera y todo de islas no hay mucho que pensar nos mata la emisaria interesante pensé que nos haría el dos por uno que nos mataría dos criaturas en lugar de solo una venga no me lo puedo creer y nos robamos otra carta blanca vaya timo marinero espectral vale vamos a ver si bloquea hay un pulpete ahora sí que se la liamos si bloquea claro mal jugado por su parte regla número uno de de mono blue tempo si jugáis mono blue tempo es un mazo que mucha gente me dice ay me he montado la mono blue tempo y no gano tantas como tú domingo como lo haces o que hago mal o lo que sea regla número uno no te gires nunca hasta el final del turno del oponente a partir oh llanura oh 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 a partir de ese momento gírate si quieres pero no te gires antes de ese momento porque ocurren esas cosas ahí ha sido demasiado ambicioso no no ha sido una buena jugada vamos a jugar esto si nos contraré esta algo prefiero que nos contraré este esto porque él solo no puede atacar básicamente venga pues al condesionador también bueno blue tempo para mí para mí también es un tier 1 del formato sobre todo en un histórico en el best of one al mejor de una partida a ver yo he llegado a mítico este mes jugando mono blue tempo bueno este mes ha sido con mono blue tempo es que no este mes yo creo que no ha sido específicamente con mono blue tempo fue el mes anterior pero si que le ha jugado un poquito y la verdad es que te pones a jugar mono blue tempo la que está jugando el rival y ganas ganas ha perdido porque ha jugado mal ha jugado mal el turno que ha hecho el pulpo es cuando él ha perdido la partida aquí si me bloquea con el ladrón todo lo atrevido yo vamos encantado no bloquea vale pues nosotros vamos a jugar esto vamos a jugar esto y voy a jugar esto ahora también para que no me lo pueda contrarrestar llenamos la mesa de bichos y listo si a lo mejor tiene algún counter en mano pero jugando el marinero en mi propio turno me aseguro que no no le pueda servir de mucho pues nada te matamos al ladronzuelo a ver que tienes tiene un pulpo podría bloquear nah se rinde fácil fácil azorius flyers ser histórico hemos ganado hemos ganado a mono hemos ganado a los tres cocos del formato mono blue tempo es un coco del formato hemos ganado a mono blue tempo hemos ganado a goblins y hemos ganado a sultai control con azorius flyers y a nueve vidas aunque el de nueve vidas era un poco malo contra que hemos perdido al final hemos perdido una partida antes contra azorius auras es que azorius auras creo que es mal pairing para nosotros ahí si que os lo he dicho antes de empezar la partida en cuanto he visto que era azorius auras he dicho azorius auras es mal pairing porque tienes muy pocas formas de interactuar con sus criaturas te hace bailarina le pone un par de encantamientos de volar vínculo vital y no puedes hacer nada le damos un ladronzolo atrevido habría que cambiar un poquito el mazo y quizás habría que quitarlo sobre dar el hechizo y meter algún ansamo en alguna invocación más ladronzolos atrevidos algo de defensa contra criaturas si quieres ganar azorius auras es otro tier 1 del formato azorius auras y nos gana nos gana yo creo que casi de forma consistente bueno mazo súper divertido me alegra me ha encantado volver a traer este mazo al canal uno de mis favoritos de todos los tiempos de Magic Arena y en Historic ya veis yo creo que no ha dado mala talla y no lleva muchas raras ni míticas es un mazo fácil de montar en cuanto a comodines y todo eso y gana muchas partidas además es distinto es original nadie lo está jugando en Historic así que mazo recomendado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau y y Gracias por ver el video.